Saludos queridísimos amigos, saludos, aquí estamos nosotros, aquí andamos en vivo para compartir una vez más estas conexiones que pretenden obviamente colaborar, contribuir con nuestra comunidad. Estamos en la salida hacia... aquí andamos nosotros y aquí estamos nosotros para compartir con ustedes este espacio de hoy. Dame un segundito Cervantes por favor porque quiero hacer una puntualización antes de hablar con la gente de aquí de la comunidad. Miren, una de las ideas que tenemos nosotros con estos espacios, con estos programas, nosotros no somos un espacio de denuncias, de reclamos, de manifestaciones, de protestas, nada de eso. Nosotros hacemos estas conexiones para llegar donde la gente, para estar en contacto con la gente en las diferentes comunidades. Sin embargo, esas vinculaciones que tenemos siempre con la gente obedecen a un solo interés, el interés de ayudar. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, penosamente, a veces, cuando hay una situación que afecta a un sector, a un conglomerado, la gente tiene, por razones que nosotros respetamos, hay una amplia tendencia a no querer manifestar, a no querer expresar, a no querer reclamar. Sin embargo, nosotros insistimos de que venimos a los barrios a hablar con la gente, a ver cómo están, a hacer estas conexiones para simplemente eso, ver cuál es la realidad que tenemos en el pueblo, ver cuáles son las situaciones positivas que tenemos en el pueblo, las realidades que tenemos en cada uno de los lugares, de las comunidades que envuelven este contacto en vivo que hacemos a través del canal 12 para el telecable sabaneta y todos los que nos ven por las diferentes vías, las plataformas, las formas de comunicación que tenemos disponibles. Hoy estamos aquí en una de las salidas del pueblo que va hacia la comunidad de pata de vaca, la sabana. Esta es una zona que trae consigo muchas añoranzas porque por aquí estamos cerca de la chorrera y estamos cerquita del paso, del primer paso del río, como se le dice también aquí en la zona de pata de vaca. Así es que andamos en este contacto desde aquí para conversar con la gente, para hablar con ellos y ahora vamos a plantear una situación que pensamos nosotros que debe de ser atendida porque son de las realidades que vive la gente, que tiene la gente y que pueden ser resueltas de manera práctica de manera acertada por parte de la municipalidad, en el caso específico aquí del ayuntamiento municipal. Félix Marte, el alcalde del municipio Sabaneta, originario de esta zona donde nos encontramos, tiene una doble responsabilidad con esta gente, ya que en su gran mayoría son personas conocidas, este sector, esta zona del pueblo ha ido creciendo y prácticamente todos los terrenos prácticamente pertenecen a una misma familia. Hay una parte que tiene resuelto el problema. Vamos a ponchar por favor la otra cámara, Cervantes, para que la gente pueda observar que hay un lateral, aquí en la salida donde se asfaltó, que tiene aceras y contén, hay una parte que no tiene, sin embargo hay otra que no, que es la que está del lado del río, prácticamente por donde se escucha la chorrera. Ese lado no tiene acera, no tiene contén y por lo tanto el agua corre de manera libre y ya ha empezado a dañarse el asfalto. Esa es la realidad que tenemos en esta vía. En esta parte donde nos encontramos se puede observar una gran cantidad de lodo, producto del aguacero torrencial que cayó estos días y que ha estado siendo también motivo de preocupación para la gente que vive aquí en esta parte de la salida hacia pata de vaca. Estoy aquí con mi amigo Antolín Espinal, que fue prácticamente quien nos conminó a venir por aquí para ellos plantear esta situación. Pulo, aquí tenemos un problema serio, muy serio, sobre todo para ustedes y que podría ser un trabajo que requeriría de la intervención de las autoridades del municipio. Esta parte por donde ustedes están hace falta un poco de aceras y contenidos, pero básicamente el problema está que se está estancando el agua. ¿Cómo se hicieron ustedes el día del aguacero grande? Porque veo que la situación todavía está muy complicada aquí, Pulo. Estábamos muy, muy tristes porque entonces estábamos llenos de agua y el agua no tiene donde salir. Yo, la autoridad es que eche para acá. Yo vemos gente buena. Necesitamos que nos hagan la acera y contenidos. Nos comenzamos, pero eso es muy costoso para uno hacerlo. Pulo, el agua baja y se estanca aquí, se aposa, como decimos. Sí, es una laguna que se hace de agua. Todas las viviendas que vienen aquí atrás, el agua es para acá, todo. En la subida ya. En la subida y el agua que sale allá. Arranca para acá y se hace una laguna. Y esa agua que debía le mandara por un sitio. Ok, vamos a ver aquí. Hay una situación aquí que es la que tenemos con una zanja que ahora se hizo, que estaba y que ahora como que el agua salió por ahí. Cuénteme aquí qué ustedes sugieren que se pueda hacer. Venga, por favor. Dígame qué usted sugiere que se pueda hacer aquí. Bueno, Jermundo, aquí estamos sufriendo unas situaciones desde hace mucho tiempo. Y siempre hagamos, siempre las hechon a ver si no lo hacen llegar a hacer la derecha. Y eso es lo que queremos. Hace mucho tiempo que eso está ahí derrumbando. ¿Aquí abajo? Sí, ahí abajo. Ya una vez que hubo un tornado, hubo una vacuada. Y ahí se derrumbó, vino el alcaide y hizo un relleno. Ahora esta agua que cayó antes de ayer, volvió y se rellenó. Entonces vino él con una palita y le hizo un poquito ahí. Pero aquí había un hoyo ahí que por poco, por buena suerte, no hubo un accidente ahí. Ok, cuando llueve esto se llena de agua. Sí, sí, sí. Y viene toda la agua que viene de allá arriba, entonces aquí es que se descaiga. Por aquí no se puede pasar caizado, porque esa es una laguna ahí. Entonces mire las situaciones que estamos viviendo esto. Ahí había un hoyo, que hubo mucha gente que chocaron vehículos ahí, se arrancaron los espejos y algo más. Entonces vinieron ayer, hicieron un rellenito ahí y ha sido lo pollo porque lo que hizo fue un lodo. Entonces nosotros queremos que nos venga a ayudarnos a resolver este problema con ese un badén ahí y descaigando el agua para allá y también que nos meta en el problema de los contener, hacer así contener. Ok, vemos aquí que ahora se llenó el asfalto porque esto está asfaltado aquí. Aquí hay asfalto. Sí, ahí se hizo un hoyo porque se fue comiendo y le comió parte del asfalto. Entonces ahí también se hizo un hoyo que cuando los vehículos desechaban ese hoyo ahí, entonces venían los vehículos, vean cómo vienen. Entonces venía otro y a veces se chocaban. Entonces queremos que nos resuelva ese problema. Ok, se necesita urgente la construcción de los contener. Eso sería, milagro, la solución, la construcción de los contener. ¿Usted piensa que esa sería una salida? Claro que sí, porque eso es lo que no hace falta. El agua no tiene por dónde correr. Entonces nosotros tenemos contener ahí, hicimos los contener frente a la casa con el costo de nuestro costo. Nosotros hicimos eso. Entonces le pedimos al síndico, a las autoridades que vengan porque es que estamos ya llenos de agua. Pues el síndico vino ayer con el aparato y entonces hizo un lodo. Ahora lo que hay es lodo y un polvazo que ya no tenemos falta, pues sí aquí porque se ha dañado. Entonces el producto del agua se ha dañado todo eso. Queremos que nos hagan los contener y el badeño. Se necesitan dos badeños aquí. Uno aquí entrando aquí a la gallecita y otro allá para que el agua se vaya para abajo. ¿Usted ve? Hay una idea, yo me he dado cuenta que para acá ha llegado mucha gente. O sea, para acá vive mucha gente ya, ¿verdad que sí? Claro que sí, hay mucha vivienda. Pero usted sabe cómo son los asuntos de nosotros los dominicanos. A veces queremos que no hagan las cosas fáciles. Queremos que nos la hagan, pero no cooperamos. Entonces, yo siempre he invitado a muchos vecinos aquí para que vayamos al ayuntamiento y para que sí comenten a ver cómo es la situación de nosotros. Él se paró aquí, pero no quiso entrar para allá. Mire la situación que estamos viviendo, arena, piedra y de todo eso. Oye, necesitamos hacer los contener. Bueno, yo pienso que ustedes como barrio tienen que organizar, junta de vecinos, gente, porque una persona, y nosotros tenemos que seguir insistiendo con el aspecto al temor de reclamar. Yo creo que esto es simplemente un derecho que se tiene, que las autoridades tienen que venir a dar respuesta a esta situación que tenemos aquí en el barrio. Hemos venido con la intención de eso, de que la gente pueda observar, que las autoridades puedan ver lo que estamos anunciando y denunciando. Sí, en el mundo no hay que tener el temor, porque estamos reclamando nuestro derecho. Porque eso es así. Usted con su derecho y cualquiera se va donde quiera. Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, porque el síndico sabe que ahí va un balén y tiene que venir a arreglarnos eso, porque si no, eso se va a ir derrumbando para el río y cuando llueve por aquí no se puede transitar. Esta es la situación. Cuando llueve se pone difícil la cosa por aquí. Bien, muchísimas gracias a la gente que han estado en contacto con nosotros. Hemos querido venir justamente a que ustedes sean testigos ocular de esta realidad que tenemos aquí en esta salida del pueblo hacia la zona de Pata de Bancas. Así es que muchísimas gracias y hemos estado en vivo con esta conexión con ustedes. Gracias.